Me han dicho que va a venir mi hermana gemela aquí, a donde estoy yo ahora mismo Hola, bienvenidos a mi canal, en el video de hoy, bueno, veis esta pinta que acabo de llegar de la playa Y pues me han dicho que va a venir mi hermana gemela aquí, a donde estoy yo ahora mismo, a este mismo camping Y pues diréis, tu hermana gemela, pues sí, mi hermana gemela, pues estoy muy nerviosa, la verdad Ahora me tendré que preparar, vestirme, arreglarme el pelo y ahora lo veremos a la hora de cenar, creo Que estoy muy nerviosa, chicos Y pues eso, voy a prepararme ya, me voy a vestir, ya tengo muchísimas horas de verla, así que ahora de nada llegará Y bueno, también voy a pasar todo el día con ella, voy a cenar con ella y todo Así que en una hora, creo, así la veré Mira el camino, mira el camino Tengo una hora para prepararme, va a venir mi gemela y su familia Porque claro, no vive conmigo, obviamente, porque si no ya la habréis visto en algún video Así que bueno, ya vendrá con su familia y todo eso, a ver qué tal Pero la conocéis, sabéis quién es Bueno, me voy a hacer una coleta alta Hace mucho calor También voy a hacer una coleta alta, yo creo Vamos a ver por aquí Mira, tengo la raíz que más ¡Oh no! Pero esto no, pero esto sí No sé Así que bueno, a ver qué tal me sale, porque no siempre me sale bien Bueno, para ir no siempre es súper bien, me he hecho esto Del mercado, no creo que es Pero la verdad llega súper bien porque me lo desenreda más rápido Esto con mi pelo es para desenredar lo peor Pero con esto ya es mejor Y luego ya cuando ya tengo la coleta hecha Cuando tengo mojado me he hecho esto Por si acaso os interesa A ver Bueno, pues estoy la verdad muy nerviosa Porque no sé Es que me parece la idea de que voy a conocer a mi gemela Al fin Me parecería mucho, ¿no? Porque yo en persona no la he visto Claro A ver En fotos sí Chicos, pero es que es mi gemela Pero es que no sabéis lo mejor Y es que su nombre Es Raquel Es que hasta para el nombre somos gemelas Espera El mismo nombrito, tío Vale, chicos, ya estoy Mi hermana ya está casi harta de todo lo que estoy cerrando ¿Es que sí? Pero bueno, es que yo Todo el mundo no hace me las coletas Porque cuando me pillo de aquí ¿Ves? Ya me sale un huevo, ¿sabes? Vale, seguimos Ánimo, ánimo Es el último Y esto está huevo No, eso queda bien Qué tío Ya ¿Ya? Muy bien Que sale muy bien Yo no voy a poner los pendientes Porque la colita sin pendientes de ahora no me gusta Como me queda aquí Bueno, pues de ropa lo que me voy a poner va a ser Este top Azul Espera, si se me toca Lo tirante, lo tiene un mon Con Bueno Unos pantalones Vaquero Y pues de zapatillas me pondré La nueva del vídeo De ese día en el que te lo compro La salida Y pues Bueno, traduciendo mi madre No pasa nada Se escucha, pero no pasa nada Y pues bueno Me lo pongo Y ahora vengo Bueno, ya estoy vestida Mirad He puesto esto Lo que os he dicho Y así me queda Y pues bueno Ya solo me queda Alisando un poco la colita Porque la tengo muy así Y maquillarme Así que vamos a alisarnos la colita Bueno, ahora no estamos maquillando Pero yo Bueno, mi madre también Yo también Pero claro Que no va a haber a tu gemela No, no, no Pero la verdad es que me nerviosa, eh Claro Pero que tengas una gemela También me voy a venir a Dios Vale, madre Vale, ya he hablado por teléfono con ella Y me han dicho que están en la cabaña de al lado Que van a venir ya Y están juntos en la cabaña de al lado Así que vamos para allá de ello No sé ¿Estás preparada? No Madre mía Espera, amigo ¿Qué hago? ¿Voy? Pero a ver si viera los dios No estarán ya adentro, ¿no? Pero creo que han dejado ya el coche Es la cabaña esta que hay aquí al lado ¿La veis? Ahí están ellos Ahora A ver, vamos a ver Venga Voy bajando, voy bajando Vamos ¿Vamos? Vamos Al fin Tenemos a su madre Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero si vayas casi iguales, ¿no? Vaya, vaya Guapas Falta de raquete con cola, pero no quería O raquete sin cola O raquete sin cola Bueno, pues vamos a cenar, ¿no? Sí, va Bueno, y para bebernos hemos pedido un estrés ¿Qué tal como? No hay ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Cata! Cata! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y se han quedado aquí mirando Y claro, se han quedado otro piñón Y no vean, no vean Ahora están cotillando porque se han cogido los Instagram Para hablar entre ellos en francés y en español Y a la mañana siguiente Ya hemos desayunado juntas Y pues yo ahora ya me tengo que ir A las 11, no sé cuánto faltará pero ya me iré Porque ya se me acaban mis vacaciones Ellos se quedan un poco más, ¿no? Sí, hasta la semana que viene Y pues eso, y eso que no somos hermanas De verdad, pues de acaso alguien se lo ha pensado Que no, y ha sido un gusto La vacación ha sido súper guay Y a ver cuando nos vemos otra vez Y bueno, pues ya me voy a despedir El vídeo, así que si os ha gustado este vídeo No olvidéis en darle like Suscribiros y hasta el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias!